La FIFA castigó el viernes a la Federación Mexicana de Fútbol con un veto de un partido sin público debido al grito que los aficionados expresaron en los encuentros de su selección durante el Mundial, y que la FIFA considera homofóbico, discriminatorio y racista. Además del partido de castigo, el máximo organismo de fútbol en el mundo impuso a México una sanción económica. La Comisión Disciplinaria de la FIFA ha impuesto a la Federación Mexicana de Fútbol una multa de 100.000 francos suizos, monto que supera los 100.000 dólares, y la ha sancionado con un partido a puerta cerrada a raíz de los cánticos de la afición mexicana durante los partidos México-Polonia y Arabia Saudita-México de la Copa Mundial de la FIFA, informó el organismo en un comunicado. Esta sanción se aplicará en el próximo partido oficial que dispute su selección masculina absoluta en una competición de la FIFA, agregó. La afición mexicana realiza un característico grito cuando los porteros de las elecciones rivales despejan el balón durante los partidos que juega el tri. La Federación Mexicana ha sido sancionada en varias ocasiones debido al polémico grito. El partido en el que México jugará como local sin público será el 25 de marzo ante Jamaica en la Liga de Naciones de la CONCACAF.